Todos lo conocen por Panchito, porque baila Chachachán Es la voz, es la voz, es la voz, es la voz Es para ti, mi corazón, es para ti, mi corazón, es para ti Todos los verdes, lo saben, lo saben Y los digotones, lo saben, lo saben Y los mariacheros, lo saben, lo saben Los que están dormidos, lo saben, lo saben Los que están cantando, lo saben, lo saben Todos los destinos, lo saben, lo saben Y los tequileños, lo saben, lo saben Mi corazón, es para ti, mi corazón, es para ti Todos lo conocen por Panchito, porque baila Chachachán Todos los mariachis, lo saben, lo saben Los que están tocando, lo saben, lo saben Los dos de tequila, lo saben, lo saben Y los tequileños, lo saben, lo saben Y hasta los franceses, lo saben, lo saben Los que están tocando, lo saben, lo saben Lo saben, lo saben Los que están tocando, lo saben